Estamos realmente entrampados, desde el Ejecutivo no hay una toma de conciencia de la magnitud del daño, de los errores, de los horrores y del desgobierno de estos meses. Y por otro lado también el Congreso no ha podido, no ha sabido o no ha querido ser una oposición eficiente, inteligente para poder fiscalizar. Aquí todos tenemos parte en esto, yo también soy responsable en lo que me toca. Entonces en una situación de entrampamiento de esta naturaleza, creo que el país lo que tiene que hacer es dar un paso atrás y volver a empezar, y volver a empezar sobre nuevas bases. Y si eso significa que, bueno, elecciones generales, pero por supuesto, es la única forma. Yo lo dije hace tres meses, como digo, porque no tendría ningún sentido tener un Congreso 21-26, un presidente, 22-27, cuando la Constitución manda que haya concordancia en los periodos, uno, dos, no tendría ningún sentido tener un presidente que de repente no tiene representación, no, imagínate, que gane un, no sé, un verde, ya no digo morado, digo un verde, ¿no? Y no tiene ningún congresista aquí. Esa es una fórmula para la ingobernabilidad. Así que creo yo que, de a pocos, mis colegas van a ir entendiendo que realmente ese es el sentir ciudadano, que es la sabiduría de las masas, finalmente, ¿no? Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, Álvaro Cisner de Panamericana. El señor Martín González Sánchez ha sido nombrado como viceministro de orden interno. Este señor que fue sindicado como responsable de la fuga de César Inostrosa y con un pasado oscuro también de cercanía con Martín Vizcarra, y hoy es premiado en el viceministerio del interior. Y por otro lado, se han descubierto fotografías del presidente Castillo jugando fulbito con el señor Roberto Aguilar, este empresario de 27 años que ganó millonarias visitaciones con empresas chinas. ¿Qué opinión tiene usted de estos hechos? Porque este señor decía que no conocía al presidente, pero han estado jugando fútbol hace poquito nomás. ¿Alguno de ustedes se sorprende? ¿El país se puede sorprender ante esto? No, se ha normalizado, se pretende normalizar la mentira, ¿no? Este, se ha pretendido y se pretende normalizar la incapacidad. Se premia, este, los currículos al revés, ¿no? Los prontuarios, las faltas, la incapacidad, el no conocimiento. Así que, no, mira, esto es justamente lo que estoy diciendo. ¿Un país se puede dar el lujo de seguir durante los próximos cuatro años, cuatro meses en esta situación? Yo creo que no. Congresista Anderson, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cambiando un poquito del tema, el día de ayer en RPP salió una información de que el juez Jorge Chávez Tamariz iba a ordenar variar la orden de detención domiciliaria que pesaba sobre Pedro Pablo Kuczynski a orden de comparecencia con restricciones por el caso Odebrecht, ¿no? ¿Y cómo ve usted esta situación? ¿Eso quiere decir que él recuperaría su libertad en los próximos días? Bueno, mira, yo siempre, siempre he sido opuesto a estas detenciones basadas en presunciones. He criticado y critico la incapacidad de los fiscales para, en un tiempo razonable, hacer acusaciones fiscales como tiene que ser, porque me parece terrible realmente que personas en general, en todo el sistema, porque esto no solamente es un tema de, digamos, expresidente, sino en realidad en el país hay miles de personas que están en las cárceles injustamente, porque no ha habido ni acusación, ni juicio, ni nada, porque es una situación que tenemos que cambiar de raíz, ¿no? Se trata además también de una persona bastante mayor, y que además de todo ya creo que está pagando el juicio de la historia, ¿no? Congresista, Marcia Villera de Pedro, buenas tardes. Para consultarle, si se da el hecho de sucesión, ¿usted estaría de acuerdo que la señora Dina Bluarte ocupe la presidencia de la República? ¿Cuán garantioso, o bueno, hay garantías o no para una buena democracia? ¿Cuál sería el camino? Bueno, mira, justamente, si uno quiere defender la democracia, tiene que defender también el orden constitucional, y eso es lo que marca la Constitución. Así que si efectivamente en algún momento se produjera un milagro, y el presidente entendiera que por amor al Perú debería dar un paso de costado y lo da, entonces a quien le corresponde es a la vicepresidenta. Y espero que entonces entienda y que tenga una lectura del por qué se han dado las cosas como se dan. En ese caso usted espera el milagro de Semana Santa, entonces, congresista. No te escucho, perdón. En ese aspecto usted espera el milagro de Semana Santa. Ah, bueno, de repente, ¿no? Sí. Congresista, hoy día la presidenta del Congreso ha dicho que fue un error tanto del Ejecutivo como del Legislativo el hecho de que se hayan incluido algunos productos de lujo en el proyecto de exoneración del IGB en productos básicos. Quería saber si es que se le pasó al Congreso, justamente por qué ampliaron, qué nos podría decir usted sobre ello, y además es que finalmente va a llegar a las amas de casa la exoneración del IGB, o sea, se va a haber impactado en sus bolsillos. A ver, mira, yo voté en contra, y no solamente voté en contra, sino que además también en el pleno del Congreso argumenté el por qué votaba en contra, ¿no? Primero porque un tema de esta naturaleza técnico no puede ser sometido a la disputa política y al aprovechamiento político, ¿ok? Y eso es lo que ha habido de ambos lados, ¿ok? Seamos francos. El proyecto del Ejecutivo tenía deficiencias, ¿no? De carácter técnico, porque el IGB, por supuesto, tiene dos lados, no hay el IGB a la compra, a la venta, pero también hay el IGB de los insumos que uno compra, ¿verdad? Y eso tiene que compensarse, bueno, eso es muy técnico. El hecho es que para enfrentar una crisis no basta con tener una medida puntual, se debería tener todo un paquete, una concepción de cómo se enfrenta una crisis, ¿ok? Y eso no lo hemos visto, hasta ahora no lo vemos, ¿ok? Porque, por ejemplo, si se baja, digamos que efectivamente el IGB tiene, la rebaja del IGB tiene efecto, si se baja el precio del pollo, de la carne, del aceite. Yo, por ejemplo, compro pollo, compro carne, compro aceite, y me voy a beneficiar de eso. ¿Pero realmente lo necesito? No hubiera sido preferible haber ido directamente a quienes más lo necesitan. Los cientos de familias que, por ejemplo, están hoy en día comiendo una sola vez al día en una olla común, no hubiera sido preferido, no es preferible acaso desarrollar un sistema potente que le pueda transmitir en esta emergencia, ¿no? Asegurarnos de que los niños puedan realmente tener algo en el estómago para poder estudiar y que los adultos mayores que están allí, sobre todo en las partes altas de Lima, tengan algo también para poder sobrevivir. ¿Y no sería más importante también que a la vez desarrollemos programas de empleo rápido, productivo, masivo, haciéndoles pistas allí, muros de contención y cosas por el estilo? ¿No es eso preferible hacer medidas así generales, efectistas, o no? Así que ahí hubo un error del Ejecutivo, hubo un error del Congreso. Yo lo señalé también, dije eso de las partidas arancelarias, donde tienes las cárnicas, ahí entra de todo, ¿verdad? No me hicieron caso, también lo dije, yo sabía que no me iban a hacer caso, y bueno, yo voté en contra en consecuencia. Ahora el Ejecutivo acaba de enviar una precisión de las partidas arancelarias, pero nuevamente hay un error, porque efectivamente usted acaba de señalar, es muy posible, en una economía social de mercado, donde los precios finalmente se determinan por la oferta y por la demanda, que no se vea de manera inmediata esa rebaja, uno. Y eso va a tener un impacto sobre las expectativas, y va a hacer que la gente se sienta, pues, nuevamente engañada, ¿sí? Además también no se ha considerado que en muchos de los mercados no hay IGB, o sea, son empresitas que tienen un, están bajo un régimen tributario diferente, que es el RUS, ¿no? Así que nada, me parece un error, todo, todo eso me parece un error.